Que devuelvan lo robado, autos lujosos, aviones, yate, que deberían estar invertidos en escuelas, en hospitales. ¿Dónde están? ¿Qué se está haciendo con esto? Extinción de dominio, lo llaman, que suena a nada. Suena a una gelatina sin sabor, que extinción de dominio. Bueno, se extingue la propiedad, ¿no? Es decir, pasa a mano del Estado. Pero es que devuelvan lo robado. Sí, obvio. Es más fácil, devuelvan lo robado. A la sociedad a la que robaste. Gonzalo Asís, ¿estás en vivo? Estamos, Guille, en uno de los tantos galpones que tienen las fuerzas federales de la República Argentina, donde vas a ver esto que... Bueno, una cosa es decirlo, que ya es fuerte, y mirálo, Guille. Claro. Digo, un especialista... Siempre es bueno recordar a veces lo que dicen los especialistas, y lo voy a citar, Pablo Nopoff, que es uno de los principales analistas políticos de la República Argentina, siempre dice que una cosa es decir, y otra cosa es ver que tu plata está ahí. Esto significa eso, Guille, tu plata está acá. Y ya te voy a contar de quién era este auto, o de quién es, si querés, porque como todavía la Argentina no tiene ley de extinción de dominio, lamentablemente, estos autos lujosos que ves están confiscados. Pero como contaba Lorena, el dominio no se extinguió todavía. Es decir, la cédula verde, que debería decir Estado Argentino, no por citar un nombre que somos todos, dice... Bueno, lo voy a decir, porque la verdad que para que se indignen, prendan el indignómetro conmigo y empiecen a indignarse. Esta Ferrari que sale 370 mil dólares es del Pata Medina. Un hombre que debía... Ah, claro, de la UOCRA, ¿se acuerdan? Un hombre que le saca plata a los laburantes de las obras de construcción de la República Argentina, del recibo, y con la platita hace esto. Se gasta 370 mil dólares para comprar un auto. Mirá lo que es este motor. 15 millones de pesos tiene ahí. Guille, esto corre, mamita. Mirá, voy a abrir el auto para que lo vean. Sí. A ver si está abierto. Está abierto, ¿no? Ahora, mirá. Mirá, Dani Raychik se va a meter como pueda, pobre pueblo. Ahora que es tan bajito, parece un auto de carrera. Sí, sí. Caja secuencial, asientos de cuero, taco, metro. Es impresionante, una Ferrari modelo 2015. Mirá, recién... Voy a citar la fuente, porque no me quiero robar yo la información. Recién consultaba a un especialista, Juan Esteban Martini, que es productor y especialista en seguro. Le digo, ¿cuánto cuesta tener este auto acá? Porque la verdad es que no solamente le pagamos al Pata Medina el auto, sino que también estamos pagando todos los meses los argentinos porque este auto tiene que tener lo que se llama un seguro de garage. Ah. 22 mil pesos está poniendo la Argentina. Más de dos jubilaciones mínimas destinadas a cuidarle el auto con el seguro correspondiente al Pata Medina, que también es dueño de este Mercedes Benz. Daniel, Dani, acá. Mirá. Mirá que este Mercedes Benz. ¿Qué? 450 caballos de fuerza. Explícame para qué. Para que ahí lo van a abrir, porque la verdad, insisto con esto que dice siempre Pablito Nopoff, una cosa es decirlo y otra es ver que tu plata está ahí. La... .